Todo lo que ayer sufrí, hoy me ha dado la fuerza Para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida Escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir La patrona soy yo La patrona soy yo La patrona soy yo La patrona soy yo